Música Deja que grabo un poquito de vídeo y os lo hago, ¿vale? Cuando acabe este tema Acaba este tema y os lo hago Y grabo este poquito Música Deja que acabe el vídeo, estoy grabando el vídeo Solo que acabe el tema y les voy a recordar Música 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 Música